Bueno, ahí estamos grabando. Bien. Fíjense acá, vamos a volver un poquito para atrás. Tenemos la recta de los números y acá tenemos un pequeño intervalo entre dos números. Fíjense que acá está abierto, está blanco, y acá está negro, está cerradito. En cambio acá, tengo directamente desde un punto en adelante. Acá va de un punto al otro. Acá no tiene final, diga. Estos son importantes. Infinito sería. Claro, exacto. Los intervalos son subconjuntos. Recuerden lo que era la teoría de conjuntos. Un intervalo es un subconjunto, siempre. No importa si es infinito o tiene principio y fin, digamos, ¿no? Son subconjuntos de la recta numérica, es decir, representan a un conjunto de números que son subconjuntos del conjunto de los números reales. Bien. Están incluidos. Geométricamente, los intervalos corresponden a semirrectas o segmentos de recta. Fíjense que son dos cosas distintas. ¿Cuál sería de los dos? ¿La semirrecta? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo. Y segmento de recta, el de arriba. Un segmento, una partecita. Semirrecta es como la mitad de una recta. No sería mitad en sí, sino desde un punto en adelante sin final. Incluido en la recta real. Los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son intervalos finitos. Aunque contenga infinitos elementos. Evidentemente, entre un número y otro de los números reales hay infinitos números. Pero bueno. No, logaritmos no. El miércoles explico logaritmos. Así que leanlo. Pero es finito porque tiene principio y fin. Aunque tenga elementos infinitos. Los intervalos correspondientes a semirrectas y a la recta real son intervalos infinitos. Este, ya sea este o toda la recta de los reales son infinitos. ¿Bien? Bueno, ahí me quedó justo el abierto. Los intervalos pueden ser cerrados. Los que incluyen al número en cuestión en su notación se realizan con corchetes. Bueno. Puse el ejemplo del abierto en realidad. Ese es un intervalo abierto. Si yo tengo menos 5, 2 La notación puede ser con un puntito blanco, digamos el abierto que quiere decir que incluye todos los números excepto ese. Justo el que está al lado del menos 5 si lo incluye. Pero el menos 5 no. Ahí tendría un puntito blanco en cada uno de los dos extremos. En menos 5 y en 2. Ese paréntesis no lo hagan de cuenta que no existe. Se me olvidó de hacerle la animación y quedo ahí. La notación puede ser con dos circulitos blancos, o sea, sin rellenar. O puede ser así, con un circulito blanco indicando la flecha hacia dónde está yendo, digamos, ese intervalo. Intervalo entre menos 5 y 2 que en general sería así, ¿no? Indicando la flecha. Y si no, puede ser con los paréntesis. Eso también indica que el número menos 5 ni el menos 2 entran en el conjunto. Entonces, si tuviésemos que hacer el conjunto tendríamos que poner todos los números que no sería posible porque son infinitos entre menos 5 y 2 pero que no incluyen ni al menos 5 ni al 2. ¿Bien? Ahí tendrían que ver que tiene que ser mayor que menos 5 y menor que 2. Acá, discúlpenme, pero lo he puesto al revés. Lo que debería decir abierto dice cerrado y lo que debería decir cerrado dicen abierto. O sea, ustedes hagan de cuenta que la definición está cambiada. Abiertos va arriba que son esos que acabamos de ver y cerrados va abajo que es el que vamos a ver ahora. Bueno, el estornudo va a salir igual en el video porque el video está grabando en mi computador. Seguimos. Abiertos los que no incluyen al número en cuestión y su notación se realiza con paréntesis. Es el de arriba. Cerrado es el de abajo los que incluyen al número en cuestión y su notación se realiza con corchete. Esperen. Otra vez. Les juro que no he estado en contacto con nadie ni con COVID ni sin COVID pero me ha dado un estornudo. Mientras que no se haga coronavirus. Mientras espero que no sea coronavirus. Salud, profe. Gracias. Fíjense, el cerrado incluye en el número en cuestión y su notación son corchetes. Acá, así lo vemos. Menos 3, 4. Con corchetes. Tengo otro estornudo ahí en puerta, les aviso. Acá tenemos la recta. Si tenemos que marcar entre el menos 3 y el 4 acá identificamos el menos 3 identificamos el 4. Las dos formas de la notación en realidad deberían ser estas entre el menos 3 y el 4 cerradito. Fíjense cómo son los puntos negros. ¿Ves? Marcado. El círculo está relleno. Y la flecha indica para dónde va. ¿Pueden haber flechas hacia afuera? Sí. ¿Qué quiere decir? Que nuestro intervalo, digamos, incluye del 3, del menos 3 hacia el menos infinito y del 4 hacia el infinito y no incluyen los números de acá adentro. ¿Puede pasar eso? Sí, también puede pasar. Y la otra es ponerle corchetes. A partir de ahí. O sea, es así. En realidad acá tendría que marcar la recta también. Acá es lo mismo. Tendría que marcarla. Bueno. Por ejemplo, menos 5, 2 tiene una parte abierta y una parte cerrada. ¿Qué indica eso? Que al menos 5 no lo incluye y al 2 sí. Fíjense cómo quedaría. ¿Ven? Menos 5 abierto y 2 cerrado. También así. Semirrectas. Cuando uno de los dos extremos incluye al infinito. Lo vimos recién. Menos infinito, 4. Siempre, cuando llega al infinito o al menos infinito, el intervalo no puede ser cerrado, chicos. Porque no, el infinito no es un número, no termina. No es que tenga un final. No es que tenga un final. ¿Bien? Entonces no puedo saber nunca cuál es el número infinito. No puede ser cerrado. Tiene que ser siempre abierto o para la izquierda o para la derecha. La recta de los reales que va del menos infinito al más infinito se podría también escribir como conjunto abierto de menos infinito coma infinito infinito y cierro, digamos, con otro paréntesis abierto. ¿Está bien? Bueno, de menos infinito a 4. ¿Cómo sería? El 4 va cerrado acá y dibujo hacia el lado del infinito una flecha. ¿Ven? Pero ¿de qué infinito? Del negativo. Fíjense que ahí tengo menos infinito. Y al revés. De 1 a infinito está la recta. Dibujo el 1 cerrado y de ahí en más una flecha hacia la derecha porque va al infinito positivo toda marcada. Fíjense que la línea donde están los puntos que el intervalo me dice que está incluyendo va como se nota mucho más gruesa que la otra línea que es lo que debería pasar acá también. Lo que pasa que bueno ya le digo por ahí hacer las cosas en estos formatos me complica un poco más hay que ponerle ese ahí no lo he puesto bueno pero sepan ustedes que va marcada para que nos demos cuenta que es lo que queremos remarcar que ahí están los números del intervalo. ¿Bien? Entonces fíjense intervalos finitos ¿qué pueden ser? Abierto, abierto cerrado, cerrado cerrado, abierto abierto, cerrado son las cuatro formas. ¿Bien? Abierto, abierto cerrado 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 abierto abierto cerrado se leen de izquierda a derecha ¿se entiende? Sí, profesor Bien ¿Cómo sería en notación de conjuntos? Todos los valores de X para los cuales X es menor perdón es mayor que A y menor que B fíjense A y B son los puntos todos los valores de X para los cuales X es mayor que A y menor que B así se hace la notación para conjuntos ¿Cuál es la diferencia con el abierto y el cerrado? El menor o el mayor y el menor o igual o el mayor o igual Si dice igual quiere decir que lo incluye si no dice igual dice solo mayor o menor quiere decir que no lo incluye entonces donde veamos un mayor o igual o un menor o igual quiere decir que el intervalo es cerrado y donde veamos un menor solo o un mayor solo el intervalo es abierto ¿Bien? Y ahí están cerrado, cerrado si yo miro esta del centro nada más tengo abierto, abierto cerrado, cerrado cerrado, abierto abierto, cerrado ¿Bien? Semirrectas o sea intervalos infinitos también hay no hay cuatro hay cinco acá de A abierto a infinito positivo ¿Ven? de A abierto a infinito positivo de A cerrado a infinito positivo de A cerrado a infinito positivo recuerden que el infinito siempre es abierto de menos infinito a B abierto o A es abierto es lo mismo de menos infinito a B abierto de menos infinito a B cerrado incluyendo ese punto y el último de menos infinito a infinito que sería R el conjunto de todos los números reales bueno en la anotación de conjuntos de A a infinito abierto serían todos los valores de X para los que se cumple que X es mayor que A directamente con esa sola anotación ya sabemos que todos los valores que sean mayor que A van a ser los que corresponden a ese conjunto a ese intervalo ¿Está bien? acá que serían todos los valores mayores o iguales que A ¿cierto? porque la diferencia es mayor o igual acá que serían todos los valores menores que B y acá todos los valores menores o iguales que B y este R todos los valores en los números reales ¿Bien? vamos que quedan como 10 minutos más no a ver que me escriben tengo examen de inglés bueno vayan ven porque yo no les quiero grabar las clases porque después empiezan a ir porque dicen como la va a grabar la van a ver yo la veo después entonces bueno pero no no les voy a sepan que me puedo enojar no mentira bueno arriba dos corchetes es que nosotros cuando pusimos en el horario de la facultad que era de dos y media a cinco y media tal vez esperábamos que se alargue claro sí 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 entiendo de todos modos entiendan que yo me estoy extendiendo yo tendría que haber dado hasta las 5 y 10 clases todo este tiempo lo estoy regalando digamos no es que me exijan a mí no 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 yo lo estoy diciendo porque si hay algunos que se tienen que ir por examen de inglés porque no hay problema dale cerrado cerrado ¿se entiende? corchete ahí cerrado y acá abierto ¿ven? bueno seguimos así con eso valor absoluto o módulo esto lo habíamos visto así que no lo vamos a ver tan rápido en matemática a la distancia desde un número hasta cero se llama módulo o valor absoluto de ese número fíjense tenemos un edificio para que sea más claro le vamos a marcar los números la planta baja le ponemos cero para que sepamos que es donde no está ni ni hacia arriba ni en lo alto digamos ni en lo bajo ni hacia abajo tiene cinco pisos hacia arriba y cuatro subsuelos ¿bien? ahí le puse el arbolito para que vean cuál es el piso bueno tenemos Pedro estacionó su auto en el tercer subsuelo y fue al cine que está en el tercer piso piénsenlo así miren acá el edificio el autito en el tres Pedro perdón el auto en el menos tres y Pedro en el tres acá no estoy hablando de subsuelos ni nada estoy hablando de tres y menos tres ¿ven? porque ya les he asignado un número ¿a qué distancia está el auto de la planta baja? a tres pisos ¿no es cierto? hacia arriba ¿y a qué distancia está Pedro de la planta baja? también a tres pisos nada más que Pedro está por encima de la planta baja pero la distancia no dejan de ser tres pisos el auto de Pedro está tres pisos debajo de la planta baja en matemática decimos que la distancia desde menos tres hasta cero es igual a tres y la escribimos así valor absoluto de menos tres es igual a tres como el módulo de un número es una distancia nunca puede ser negativo si a ese número lo llamamos x esto lo escribimos así el módulo de x siempre va a ser mayor o igual que cero no puede ser negativo ahí tenemos el menos tres está marcado con rojo la distancia al cero ¿cuánto es? el módulo de menos tres valor absoluto que es lo mismo que el módulo igual a tres ¿bien? fíjense ahora esto sería Pedro identificado en qué piso en el piso tres ¿qué distancia hay al cero? el módulo de tres también es igual a tres ¿bien? fíjense ahora ahí aparece otra otra jugadora en esto hay una bicicleta en el primer subsuelo vamos a decir que es caro que dejó la bicicleta en el primer subsuelo y subió al quinto ¿bien? el menos uno se encuentra su bicicleta al cero ¿cuánto hay? valor absoluto de menos uno es igual a uno que es la distancia del menos uno al cero ¿está bien? y caro está en el quinto al cero ¿cuánto? ¿qué distancia hay? hay cinco números ¿bien? entonces el valor absoluto de cinco es cinco o sea sería el número sin su signo básicamente sería como la definición más burda más rápida ¿bien? si caro bajó al cuarto el cuarto subsuelo digamos del menos cuatro al cero ¿cuánto hay? cuatro sencillamente el valor absoluto de menos cuatro es igual a cuatro ¿ven que es? el número sin el signo o con signo positivo mejor dicho bueno me quedo en nueve y el tres grabado abajo el valor absoluto de un número de X denotado por X con dos barras a los costados se define por fíjense esto que es importante el valor absoluto de X va a tomar dos valores dependiendo si X es mayor o igual que cero o menor que cero el valor absoluto de X va a valer X si X es mayor o igual que cero ¿qué quiere decir? si X vale cero o sea el número que le estoy sacando el valor absoluto vale cero o vale uno vale uno coma uno o cero coma quince por encima de los números negativos el valor el resultado del módulo o del valor absoluto va a ser ese mismo número siempre que no sea negativo ¿se entiende? por ejemplo yo tengo cero coma quince el valor absoluto la respuesta va a ser cero coma quince solo cuando el número es negativo acá cuando cuando X es menor esto significa que el número es negativo X es menor que cero la respuesta va a ser menos X o sea si yo tengo por ejemplo un número de X menor que cero menos uno ¿está bien? es el ejemplo menos uno si el número es menor que cero la respuesta va a ser menos el valor de ese número ¿cuánto era el valor de ese número? menos uno menos el valor de ese número ¿cuánto queda? ¿cuánto quedaría? menos menos uno ¿uno? no uno positivo sí, perdón sí, sí, sí perdón, perdón este X vendría siendo el valor del número o sea que va a ser el opuesto a ese valor si este valor es menos uno el opuesto es uno menos menos uno acá nos puede confundir tengo un vecino que canta no sabe lo divino pero el flaco en medio de la clase el tipo está cantando ahí al lado un gran este esto nos puede confundir pero miren esta parte es la que me define que el número es negativo X menor que cero ¿bien? si el número es negativo la respuesta va a ser menos ese número supóngase elegimos el menos cinco ¿es negativo? sí, porque es menor que cero menos cinco entonces la respuesta va a ser menos ese número menos menos cinco ¿cuánto es en total? cinco positivo ¿bien? o sea que los valores absolutos siempre van a dar números positivos X mayor que cero el número entero positivo por ejemplo el cuatro entonces el módulo de cuatro es cuatro ahí la frecuencia tenía que haber venido antes pero bueno ahí está sí cuando X menor que cero el número entero negativo por ejemplo menos cuatro entonces el valor absoluto de menos cuatro es igual a menos menos cuatro es lo que decíamos acá menos ese número menos el número este que es menos cuatro el valor absoluto de menos cuatro va a ser igual a cuatro ¿bien? lo que significa que el módulo o valor absoluto de X es el mismo valor de X si X es positivo o cero y el opuesto el valor de X si X es negativo ¿bien? por estas razones que decimos que la raíz cuadrada de X al cuadrado tiene como resultado el módulo de X acuérdense que si yo tomo un X como negativo también me va a dar la misma solución que si fuera el X positivo por ejemplo supónganse tres yo tomo el valor tres y digo bueno tres al cuadrado ¿cuánto da? nueve raíz cuadrada de nueve te da tres o sea que el resultado va a ser tres pero si yo tomo menos tres menos tres al cuadrado ¿cuánto da? menos tres al cuadrado ¿cuánto da? ah perdón nueve ah nueve raíz cuadrada de nueve da tres entonces el resultado es el mismo pero yo usé como radicando dos números distintos usé el tres y el menos tres sin embargo el resultado es el mismo entonces la solución a esto es el valor absoluto de X ¿por qué? porque independientemente si uso el positivo o el negativo el resultado me va a dar tres si yo acá pongo el valor absoluto de X estoy dando la posibilidad de que X sea positiva o negativa total el resultado va a ser el mismo ¿está bien? eso me marca que tengo estas dos posibilidades cuando es raíz cuadrada de un número al cuadrado bien sigamos por ejemplo raíz cuadrada de tres al cuadrado es módulo de tres ¿por qué? porque el módulo de tres es igual a tres y el módulo de menos tres también es tres ¿bien? menos tres al cuadrado es menos tres por menos tres igual nueve entonces menos tres al cuadrado es nueve positivo y hay lo otro que me quedó nueve igual a tres ¿qué pasó ahí? raíz cuadrada de nueve que es el resultado de este es igual a tres bien distancia entre los dos números la distancia entre los dos números reales A y B es el valor absoluto de la diferencia entre A y B y se tiene como regla que el valor absoluto de la diferencia de los números es igual a la inversa de esa resta el valor absoluto de A menos B es igual al valor absoluto de B menos A por ejemplo la distancia entre cinco y menos tres cinco menos menos tres sería A menos B la primera parte tiene que ser igual a la distancia de B menos A o sea de menos tres menos cinco van siguiendo 5 es A y menos tres es B acá lo he hecho de las dos formas como me decía acá arriba cinco menos menos tres que da más ocho menos cinco menos tres da menos ocho pero al ser los dos valores absolutos el resultado va a ser ocho para los dos bien identifico el menos tres y el cinco y digo entre ellos dos qué distancia hay el valor absoluto que sería esos ocho números si contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho la distancia entre cuatro y menos siete cuatro menos menos siete tiene que ser igual a menos siete menos cuatro en valor absoluto los dos el primero es más once el segundo es menos once pero como están en valor absoluto te queda once igual ahí identifico menos siete y cuatro la distancia entre ellos dos son los once que les decía propiedades del valor absoluto módulo interesante esto para verlo si A es distinto de cero o sea que no sea cero es la única forma siempre el valor absoluto de A va a ser mayor que cero pongámosles un ejemplo ahí tenemos el valor absoluto de un número por ejemplo ocho que es mucho mayor que cero o sea es distinto de cero ¿bien? ¿cuánto es el valor absoluto de ocho? ocho elijamos un número negativo ahora menos catorce ¿cuánto es el valor absoluto de menos catorce? catorce entonces siempre el resultado del valor absoluto van a ser números que sean mayores que cero ¿bien? si A es igual a cero el valor absoluto de A siempre va a ser cero recuerden que el cero no tiene signo el módulo de un número real es igual al módulo de su opuesto el módulo de A es igual al módulo de o el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de su número opuesto el opuesto es el mismo número con el signo cambiado ya lo vimos en el ejemplo del 3 y menos 3 recién ¿bien? el módulo del producto de dos números reales es igual al producto de los módulos o sea que acá sería como si aplicásemos distributiva A por B el módulo el valor absoluto de esa multiplicación va a ser igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B fíjense acá 3 por menos 7 ¿cuánto me da? menos 21 el módulo de menos 21 es 21 el módulo de 3 por el módulo de menos 7 ¿cuánto es? 3 y 7 positivo 3 por 7 es 21 ahí me queda igual ¿bien? ¿qué pasó acá? ah cuarto el módulo del cociente dos números lo que es la división es igual al cociente de los módulos es la misma propiedad que recién no la voy a repetir porque es la misma el módulo de la suma de dos números es igual o menor esta parte es interesante también el módulo de la suma de dos números es igual o menor que la suma de los módulos fíjense el módulo de la suma de los dos números es menor o igual que la suma de los módulos individuales ¿bien? por ejemplo 4 más menos 1 ¿cuánto es esto? 3 ¿cierto? y acá serían los módulos de 4 y de menos 1 que te quedaría 4 más 1 te quedaría 5 y acá te quedaría 3 ¿bien? por ejemplo menos 3 y menos 2 siempre va a ser menor que o igual que menos 3 el módulo de menos 3 más el módulo de menos 2 acá esto te quedan 3 y 2 y acá te queda menos 3 menos 2 menos 5 el módulo y acá te queda 3 más 2 el resultado de los dos es 5 pero acá la condición es que sea mayor o igual ¿bien? o este menor o igual que este se comprueba que es igual y acá se comprueba que es menor el módulo de la diferencia es mayor o igual que la diferencia de los módulos acá acá me falló el signo es mayor o igual este módulo es mayor o igual que estos dos la comprobación es similar a esta lo que hacen es ponerle un negativo en el medio y la relación entre valor absoluto y las potencias pares es esto el módulo de x elevado al cuadrado es lo mismo que x elevado al cuadrado ahí no importa si es negativo o no porque al elevarlo al cuadrado te va a quedar positivo o sea que la respuesta del cuadrado de un módulo es lo mismo que el cuadrado del número en sí mismo bien bueno ahí terminó la clase hasta ahí fue todo lo de hoy chicos subo los los videos y ¿cómo se llama? y ya lo lo pueden ver ¿cómo se llama?